Durante este año, la policía de Morelia ha tenido que desarmar a por lo menos cinco agentes de la corporación, derivado de las pruebas y exámenes psicológicos que se les realizan con continuidad a los elementos, y algunos han mostrado algún desequilibrio emocional, como depresión y ansiedad, y otros temas relacionados, lo que momentáneamente los imposibilita a portar armas, explicó el comisionado de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cusi. A pesar de que tenemos un sistema conformado por policías y psicólogos que se llama ASPOL, que es un sistema que cada determinado tiempo está brindando consultas y revisando que los policías tengan la salud mental suficiente para poder, por ejemplo, renovar la portación de armas, eso es obligatorio, siempre que un policía participa en un enfrentamiento va a ese tipo de terapias, y hemos desarmado a muchos de manera preventiva, porque hay un protocolo que implica revisar estos casos de manera temprana. Todo hacia la parte profesional, hemos desarmado cuatro o cinco oficiales que han mostrado en estas evaluaciones, que son periódicas, un tema de inclinación al suicidio, o problemáticas que desestabilizan depresión, o que no tienen un equilibrio emocional, son desarmados inmediatamente. O aquellos que sufrieron un trauma, o sea, Juan, que perdimos un oficial, bueno, hubo un trauma generalizado y tuvimos que desarmar a varios elementos, no porque hubieran participado, sino por el desequilibrio emocional que eso representó ahora. En este sentido, y a pesar de contar con un equipo robusto de psicólogos en la institución, el comisionado recordó que hace unas semanas un elemento terminó con su vida a causa de situaciones personales, o al menos eso refería a la carta póstuma, por lo que dijo, es un área de oportunidad que tienen para cuidar la salud mental de todos los elementos, por las situaciones que enfrentan a diario. Este tipo de casos nos abre también a hablar y a pensar, porque no tuvimos, a pesar de tener un protocolo de atención temprana, no tuvimos ningún indicativo, ningún indicador de que hubiera algún problema en la familia. No fue a nivel profesional, fue a nivel enteramente familiar, incluso en la carta que él deja póstuma va en ese sentido, y nos llama a tener mucho más cuidado. Para eso es la casa del policía, por eso hay psicólogos ahí, para conocer no solamente al policía en su parte o en faceta profesional, sino también la parte familiar. El siguiente año también, con la anuencia del alcalde, estaremos iniciando con la Policía Nacional de Colombia la aplicación de 500 encuestas de baterías que están dedicadas, no solamente a la salud mental en general, sino a la salud mental de los policías, al efecto de tener claridad de cómo podemos generar las políticas públicas que vayan a ese tema. O sea, es decir, a pesar de los controles que tenemos, si es una policía cuidada en ese sentido, sucedió. Entonces tenemos la obligación de ir mucho más allá y vamos a poner las herramientas que sean necesarias para ello. De acuerdo al comisionado de seguridad, en la casa del policía hay psicólogos para atenderlos no solo en la parte laboral, que llega a ser exhaustiva, sino desde la parte familiar. José López en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.